Pues mi trabajo es en la comunidad netamente. Claro, uno a partir del año pasado, en junio de 2018, se implementó lo que es la Estrategia Médica del Barrio, que es un programa, es una estrategia de salud que lo implementó el Ministerio para llegar a los grupos vulnerables de cada cantón del Ecuador. Los grupos vulnerables que uno va a visitar, porque esto es, aparte de, también uno los puede interconsultar aquí en el Centro de Salud, pero nuestro trabajo más es en conjunto con la comunidad, sobre todo los pacientes, por ejemplo, encamados, o sea, pacientes con discapacidad que no puedan llegar a la unidad de salud porque son de difícil traslado. Entonces, somos nosotros los quienes le hacemos la visita a estos pacientes. Por ejemplo, si el paciente no tiene su carne de discapacidad, no tiene ayudas técnicas, es decir, una silla de ruedas o algo, entonces uno hace la gestión mediante, principalmente aquí con el director de la unidad, o sino también al distrito de salud. También no solamente conlleva lo que es personas con discapacidad, también están las embarazadas a alto riesgo, entonces uno, primeramente uno identifica a todos esos pacientes, embarazadas a alto riesgo, personas con discapacidad, también personas que tengan enfermedades crónicas, que no tienen un control adecuado de su enfermedad, también son grupos vulnerables. También están las personas que se han intentado suicidar, también están dentro de este grupo. También las personas que han sufrido de violencia, ya sea física, psicológica, también entran en el grupo vulnerables. Que nosotros, ya sea yo como médico familiar, lo identifico tal vez una licenciada o la obstetriz, o sea, es un grupo de trabajo lo que conlleva la estrategia médico del barrio. Entonces, ellos lo identifican y nosotros hacemos la captación. ¿Qué es la captación? Es ver al paciente, hacerle toda su atención integral y ver qué es lo que más necesita ese paciente. Por ejemplo, tengo pacientes desde el junio hasta la fecha, son más de 100 pacientes los que se ha identificado y se ha captado aquí en Puerto López. Ya la mayoría se los ha podido dar una consulta ya a segundo nivel, la mayoría se puede uno referir, si no hay las especialidades en el hospital de Jipijapa, uno ha podido referirles hasta el hospital de Puerto Viejo, donde el hospital de especialidades, donde uno les da una referencia. Si ese paciente no cuenta con los recursos económicos para llegar hasta el segundo nivel, entonces uno le gestiona lo que es el transporte para llevarlo hasta la consulta. Lo importante es que tenga su consulta especializada, entonces eso es lo que nosotros le ayudamos a que ese trayecto sea más rápido y poder así llevar una atención integral del paciente. Desde el año pasado siempre he tratado de acercarme a los líderes barriales, a la comunidad en sí, porque uno, este trabajo es en conjunto con la comunidad, porque tanto los líderes barriales o mismo los pobladores saben qué paciente está falto de ayuda, entonces a veces uno por desconocimiento no puede identificar todo ese tipo de paciente, porque soy yo única aquí de médico familiar y entonces a veces también por falta de recursos. Claro, como todo programa también tiene sus nuevos críticos. Entonces uno de esos es la falta a veces de profesionales, que no podemos abarcar todo el cantón porque hay muchos sectores a los cuales todavía no hemos podido dar esta atención. Entonces por eso uno se hace el llamado a la población en caso que tengan algún paciente identificado, también los casos sociales, por ejemplo pacientes que abuelitos, que no está, la familia no se preocupa por ellos, que están totalmente abandonados, ellos también son grupos vulnerables. Que tengan así, ustedes tienen que comunicarle principalmente aquí con el director de la unidad, que él siempre nos comunica a nosotros, los pacientes, nosotros vamos, lo identificamos y vemos todo lo que ese paciente necesita. Claro, a veces demoramos de consulta, por ejemplo ya identifico un paciente, digamos este mes, a veces demora un poco la consulta de uno a dos meses porque son mucho más pacientes. Actualmente ya con, actualmente se cuenta con 96 pacientes vulnerables aquí en Puerto López, porque ya una vez que uno lo capta, le hace la valoración y le ayuda con lo que uno más puede, entonces pasa a ser paciente prioritario, que igual es un grupo prioritario de salud que tiene que recibir su atención, pero ya se lo ha podido atender lo más que uno puede, entonces vendría otro paciente nuevo, entonces lo iríamos identificando. Claro, aquí en Puerto López aún falta mucho por trabajar en cuanto a la estrategia, pero en muchas ocasiones ha sido por esa falta de comunicación, de llegar con la misma población, pero igual ya en este mes se reconformó el Comité Local de Salud, que conjunto con ellos, a ver si a partir de este año se fortalece mucho más la estrategia, porque esto es de la comunidad y actualmente aquí en Puerto López no contamos con los técnicos de atención de salud, que son los TAPS, que ellos juegan un papel muy importante en la estrategia, porque ellos tienen identificados sus pacientes, entonces si no tenemos TAPS, entonces lo que requerimos es de los pobladores, porque ellos serían como nuestros TAPS, porque ellos se identificarían, nos dirían, mire, aquí tengo un paciente, un discapacitado que no tiene carnet, o un abuelito que está abandonado, o alguien que sufre de maltrato, de violencia, entonces nosotros vamos, identificamos y captamos a ese paciente, para que tenga los beneficios en sí de la estrategia médico del barrio, que ya aquí algunos ya conocen de la estrategia, pero todavía nos falta mucho por trabajar.